¡Felicidades! Hoy estás aquí porque fuiste elegido entre miles de aspirantes para formar parte de la máxima casa de estudios de nuestro estado, la Universidad Autónoma de Chiapas. Nuestra universidad es una de las más reconocidas en el sureste de México, ya que a nivel nacional ocupamos los lugares 30 y 33 en los rankings Webometrics y QS World Universities. Además, somos parte de las 10 mejores a nivel nacional en el sistema de educación a distancia y es la única universidad de Chiapas dentro del UI Green Metric World University, al llevar educación de calidad a todos los rincones del estado, en 9 campus divididos en 41 unidades académicas, 18 facultades, 11 escuelas, 3 institutos, 7 centros y 2 coordinaciones equipadas con centros de cómputo y laboratorios especializados. Impartimos 52 licenciaturas, 9 de estas en la modalidad a distancia. También ofertamos 33 maestrías, 16 especialidades y 11 doctorados. 14 de estos programas educativos están reconocidos en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Nuestros programas educativos cuentan con reconocimiento de calidad por los organismos evaluadores CIES y COPAES, sin dejar de mencionar que somos la única universidad chiapaneca con carreras acreditadas a nivel internacional. Interesante, ¿no? Te invito a vivir el espíritu UNACH al conocer algunos servicios que tenemos para ti. En la Biblioteca Central Universitaria Carlos Maciel Espinosa hay un gran acervo que puedes consultar en línea. También una hemeroteca, bases de datos especializadas, repositorio institucional y la biblioteca digital de primer nivel. Además, en periodo de exámenes y trabajos finales, las instalaciones están abiertas las 24 horas del día, equipadas con computadoras, cubículos privados, climatizados e internet. Sin olvidar que cada escuela o facultad cuenta con su propia biblioteca. Contamos además con un sistema que te permite enviar tareas, recibir calificaciones, consultar documentos y conocer información relevante para ti de la universidad. Es un gran apoyo y no necesitas mil contraseñas, ya que hemos desarrollado un sistema unificado original que además es divertido y confiable. Se llama Únete. En este sistema, además de beneficiarse con las ventajas de una red social donde comparten opiniones, música, fotos y lo que tú quieras, también podrás acceder a todos los sistemas que más utilizarás en la UNACH. Como el Sistema de Información para la Administración Escolar CIAE, en el que los docentes registran tus calificaciones y tú puedes consultarlas cuando así lo requieras. El Sistema del Programa Institucional de Tutoría, CIPID, que te apoya a definir tus metas, desarrollar habilidades para la empleabilidad y promover tu participación en actividades extracurriculares. Y el Sistema de Servicio Social, en el que te registras para seleccionar la institución en la que irás a aplicar los conocimientos que has adquirido a lo largo de tu formación académica. Contamos con un programa integral de becas, en el que todos los estudiantes que cuenten con un excelente nivel académico podrán obtener alguna de estas. Puedes aprender otros idiomas como inglés, italiano, alemán, francés y chino mandarín en Tuxtla Gutiérrez y Tapachula. Además, desde el Tal y Soxil en San Cristóbal de las Casas. Y ofertamos cuatro niveles de inglés totalmente en línea para alcanzar el nivel A2 en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. ¿Conoces nuestra tienda Unach? Pásate un día y verás lo orgullosos que estamos de portar nuestra marca. Sabemos que hay muchos padres jóvenes que tienen todas las ganas de terminar sus estudios. Para ellos, creamos un espacio seguro en las estancias infantiles, en las que sus hijos pueden esperarlos hasta que terminen las clases y volver juntos a casa. En la ciudad universitaria encontrarás las canchas para practicar fútbol, sóccer, fútbol americano y voleibol. Incluso un gimnasio totalmente equipado, en el que puedes practicar actividades como taekwondo, karate y natación. Actividades culturales y artísticas como pintura, teatro, danza y música, también enriquecen enormemente nuestra comunidad y son parte importante de tu formación integral. El Seguro Facultativo para Estudiantes es un esquema de aseguramiento médico que otorgue el IMSS de forma gratuita a los estudiantes de las instituciones públicas de los niveles medio superior, superior y posgrado. Aún así, brindamos el servicio de orientación médica y nutricional y la canalización ante instituciones públicas y privadas, según sea el caso, de índole psicológica a través de la Unidad de Atención a la Salud Universitaria. La Defensoría de los Derechos Universitarios garantiza el libre ejercicio y la protección de los derechos y obligaciones de los universitarios, para escuchar, atender y orientar a la comunidad universitaria ante cualquier tipo de violación de los mismos. Con el Programa de Movilidad Académica podrás vivir una experiencia única al estudiar un semestre en alguna universidad de México o del extranjero, en el que podrás conocer la cultura, idioma y educación del lugar al que vayas y puedes presumir al mismo tiempo de lo hermoso que es nuestro estado. Somos la universidad en Chiapas con el mayor número de becarios en los programas de movilidad nacional e internacional, atendiendo las necesidades de conocimiento, formación y aprendizaje que requiere la sociedad actual, la UNACH apertura su plataforma educativa www.cursos.unach.mx para capacitarse sin costo a través de 23 cursos online masivos abiertos denominados MUV en diversas áreas temáticas. Al aprobar 5 cursos específicos, la Coordinación de Educación Continua te brinda la opción de obtener un diploma, luego de cubrir la cuota correspondiente. Desde que eres parte de la comunidad UNACH, cuentas con un correo electrónico institucional en Gmail, el cual es tu matrícula con el arrobaunach.mx. Esta cuenta tiene las ventajas de almacenamiento en la nube, programas de ofimática y a su vez ser la única llave de acceso al mundo digital que la UNACH te ofrece. Mucha información, ¿no? Pero no te preocupes, entra a Únete y ahí podrás encontrar detalladamente todo lo que platicamos. Con todo esto, debes estar muy orgulloso de ser parte de la UNACH, ya que estamos aquí para apoyar integralmente tu formación académica y desarrollar todo tu potencial como ciudadano. Y no olvides que siempre nos faltas tú y todas las personas que están aquí presentes. Esta institución requiere tu talento para el desarrollo de Chiapas y de México. Por la conciencia de la necesidad de servir, UNACH.